Esto va a parecer muy raro, pero ¿ustedes querían la historia? Yo espero que esa líder no vea mi video Porque, honestamente, en las iglesias se dan muchas situaciones Yo necesito que tú me metas en un ministerio Donde yo tenga privilegios en la iglesia So, así es como yo terminé siendo fotógrafa Resulta que hace... Por lo menos antes de que comenzara la pandemia Diciembre del 2019 Por esos meses, en la congregación a la que yo solía asistir Había una actividad Como es una iglesia muy famosa Venía muchísima gente Yo tenía que hacer unas filas interminables para poder entrar Y en el momento en el que entraba Ni siquiera podía sentarme en un lugar cómodo Esto va a parecer muy raro Pero ustedes querían la historia Entonces, en medio de toda esa situación Yo, que soy una persona sumamente clara con Dios Le dije, Señor, mira, yo tengo que hablar contigo Porque nosotros hablamos así Y yo le expresaba Que yo estaba como que un poquito agotada de eso Porque yo tenía ya para ese entonces Casi un periodo de dos años asistiendo a esa congregación Y no voy a decir que no tenía privilegios Porque qué feo suena decir que en la iglesia haya alguien que tenga privilegios Pero al yo no servir en determinadas áreas Se me dificultaba mucho el acceso Yo en oración le dije al Señor Mira, yo necesito que tú me metas Porque no lo iba a hacer yo en mi humanidad jamás Claro que no Yo necesito que tú me metas en un ministerio Donde yo tenga privilegios en la iglesia Y ustedes van a pensar como que ¿What? Pero de verdad Es justamente así como pasó Y esto Esto me gusta contarlo Me gusta decirlo Porque Honestamente En las iglesias se dan muchas situaciones Se dan muchos temas Se dan muchas cosas Pero cuando usted es una persona que tiene como que Una relación real con Dios Donde usted le expresa a Dios las cosas realmente como son Dios va a jugar a tu favor Porque horrible sería Que usted en su humanidad Mueva las fichas Y meta sus manos para conseguir cosas Que Dios no necesariamente quiera para usted Y que usted siempre quiera tener un tigeraje Para conseguir cosas que Que no son a la manera de Cristo Por eso mismo justamente yo Siempre soy honesta con Dios Por más loco que parezca Lo que sea que yo quiero Después que yo hice esa oración Adiós Yo tuve como que Dos experiencias muy personales Que me voy a reservar Que me inclinaron un poquito Al ministerio En esencia Al cual yo debía unirme Y No fue hasta un domingo Después de un servicio Que una persona me dijo Mira yo me soñé esto y esto Contigo Y Y lo que esa persona me hablaba Era justamente De Hacer fotografías Ya como eso fue como que Una especie de confirmación De que en ese lugar determinado Era que Dios me quería No solamente por lo que yo Humanamente deseaba Que eran los privilegios Yo fui a hacer la solicitud Al ministerio Para Entrar Yo espero que esa líder No vea mi video El punto con esa sierva Es que cuando yo fui a hacer Mi solicitud Para entrar al ministerio Es todo un drama Todo un show En mi solicitud Y un tiempo después Por fin Pude accesar Esto Que voy a compartir ahora Es muy privado Es muy personal Es muy realista Yo Si usted no lo entiende Yo lo respeto Pero obviamente Todas las personas Que siguen mi canal Saben que yo soy Una persona Que cree absolutamente En que Dios es real En que Dios habla Quizá usted Por su experiencia personal No va a entender esto Pero igual lo voy a contar Porque es parte De la historia Una semana Después Que yo Comencé A servir En este ministerio En la congregación Donde yo estaba Cuando el servicio Se acabó Y fuimos Al área Común Del ministerio Vamos a decir Ahí estaba La persona Que era líder Anterior A la líder Actual Y el servicio Se hubiese acabado Y estaba Sumamente tocado Cuando yo digo Tocado Me refiero A que Estaba llorando Y todo eso Estaba muy calmado Muy tranquilo Algo que no era habitual En él Y de momento Él comenzó a orar Por todas las personas Que estábamos ahí A algunas personas Él le hablaba Respecto a su vida Respecto a situaciones Que han pasado Y demás Él decía O Dios Me decía A través de él Esto tú Ni siquiera Lo sabías Pero la fotografía Es una pasión Que tú tienes Escondida Por dentro Y yo te traje A este lugar Para capacitarte Porque yo Te voy a entregar Un equipo Recuerdo también Que él me dijo Otras cosas Pero esa en particular Fue la que más me marcó Porque como les digo Obviamente yo estaba ahí Honestamente En esencia No era solamente Por el tema Que ya les acabo De mencionar De lo culto Y la fila Y el tema Y no Entonces Al yo ver Que Dios Oh my God Utilizó Mi humanidad Para Hacerme entender Que yo estaba apasionada Por algo Que yo ni siquiera Sabía que estaba apasionada Y encima Hacer como que Este pacto Conmigo Y decirme Yo te voy a entregar A ti un equipo Wow Y de ahí Comenzaron a pasar Obviamente Todas las cosas Del proceso De aprendizaje Algo muy especial Que pasó Es que a raíz De esa palabra Yo comencé Obviamente A interesarme Por la fotografía De una forma Que yo Honestamente Nunca en la vida Me imaginé Que me interesaría Que me gustaría Que me apasionaría Entonces Fue ahí Cuando yo decidí Estudiar Fotografía Para mí El capacitarme También era algo Que yo necesitaba Que Dios dirigiera Que Dios guiara Y todo eso Entonces Ahí lloré Yo por lo menos Soy así Con mi relación Con Dios A mí no me gusta Como que hablar Disparate Con el Señor Cosa de nosotros El punto es Que yo voy Y le digo Al Señor Mira Encontré Esta clase De fotografía En este sitio Vale tanto Me pega Así a saco En la universidad Voy a poder ir Yo quiero Que tú me digas Si tú estás Conmigo En esa decisión Si tú lo deseas Para mí Señor Y literalmente Oré por eso Y también oré Por una clase De canto Hasta el sol De hoy Sigo orando Por tomar Clases de canto Y en ambas cosas Él me dijo Que no Y vaya sorpresa Mía Que Exactamente Una semana También después Que yo hice eso En el ministerio De la iglesia Abrieron un taller Completamente gratis De fotografía Hasta el sol De hoy Yo les tengo Que confesar Que todo Lo que yo sé De fotografía Es porque Mi líder Esa es la misma Persona que me ministró Absolutamente Todo lo que yo Aprendí en fotografía Me lo enseñó Él Y me lo enseñó En ese taller De fotografía Que nos dieron En la iglesia Que fue completamente Gratis Ya para no hacerles Entonces este cuento Más largo También llegó Un momento determinado Donde yo quería Tener mi cámara Y Dios utilizó A alguien Dios utilizó A alguien Para que me regalara Una cámara Y ya para concluir Para concluir Dios también Acaba de usar A una persona Para que Me regale Un curso De fotografía Y de verdad Ha sido una experiencia Extraordinaria Yo entendía Que en ese curso Yo hubiese aprendido Muchísimas cosas Que yo sabía mucho Y ciertamente Así fue Yo aprendí muchísimo Sobre la fotografía Sobre cómo hacer Una foto Y todo eso Sin embargo Ahora que yo tengo La cámara Que también Como les dije Alguien me la regaló Ni siquiera Tuve que comprarla Esta clase De fotografía Que también Me la regalaron Señores Es lo que me ha enseñado A cómo utilizar La cámara Que yo tengo Y la razón Número uno Por la que También quise Grabar este video Es porque Literalmente El domingo En la inauguración De la nueva congregación Donde yo voy a O desde donde Yo le estoy sirviendo A Dios ahora Yo voy a hacer Un giga Como líder De un ministerio Que se enfoca Básicamente En estas áreas De la fotografía De los videos Y es increíble Y ese es Como el mensaje Precioso de este video Es increíble Como hace Ya un año Y tres meses Aproximadamente El Señor Trató conmigo El hecho De que Eso que yo voy a recibir Este fin de semana Para eso Fue que Él permitió Que yo entrara A ese ministerio Determinado Para eso Fue que Él permitió Que yo me capacitara En ese lugar Todo lo que me capacite Porque a ellos Les debo Absolutamente Todo lo que yo sé Para este fin de semana Cumplir Cumplir Con esa palabra Que Dios Me entregó Y yo sé Que va Yo voy a seguir Capacitándome Yo sé Que Dios Va a seguir Abriendo puertas Para que yo Me prepare En muchísimas más áreas Sepa muchísimas más cosas Pero lo que Él me quería Entregar En esencia Ya el Señor Lo puso dentro de mí Y yo estoy Tan emocionada De iniciar Con toda la humildad De mi corazón Ese camino Que Dios Ha trazado Para mí En esta nueva Congregación Y no puedo Honestamente Ni siquiera Me puedo creer Como Que bonito Trabaja Dios Que organizado Es el cielo Y eso es algo También que pasa Muchísimo Que la gente No lo logra Entender Esta decisión De yo moverme De congregación Fue una decisión Sumamente De alguna forma Fácil Para mí Porque Era la voz De Dios Ha sido La voz De Dios Hablándome Desde hace Muchísimo tiempo Claramente Respecto a ello Pero por el otro Lado Ha sido Un poco Tan Como tan Difícil Porque A veces Nosotros Nosotros No tenemos Ni la más mínima Idea De lo que Dios hace Años Se está tratando Con la gente De lo que Hace años Dios está poniendo En el corazón De una persona Las palabras Que le entregó Hace 10, 15, 20 años Que esa persona Las está viendo Materializarse En su vida Y nosotros Entendemos Que la gente Toma decisiones Quizás a la ligera Se mueve Sin dirección De Dios Se mueve Por error Por equivocación Pero En mi caso En particular Esto ha sido Una experiencia Tan enriquecedora Para mí Que me ha marcado Tanto por dentro Porque Obviamente Dejar mi congregación Donde yo me reconcilié Con el Señor Donde yo volví A Jesús En el lugar Donde Dios Me sacudió Me transformó Me trajo A la vida Porque yo llegué A ese lugar Desecha Es una satisfacción Tan linda Saber que Dios Simplemente está cumpliendo Con lo que Él Trató conmigo Con lo que Él me dijo A mí Que no tiene Nada que ver Con salirme De esa iglesia Que no tiene Nada que ver Con estar En un lugar Distinto Muchísimas gracias A toda la gente Que está viendo Este video Que yo sé Que no deja De orar Por mí Que no deja De De interesarse Porque el propósito De Dios Se cumple en mi vida Porque Si a alguien Le queda alguna duda A este punto Yo quiero que ustedes Sepan que el propósito De Dios Se está cumpliendo En mi vida Y que eso es Lo único Lo único Que de verdad A mí me importa Bye 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 Gracias por ver el video.